Hola, buenas noches. Y después de 13 años de vivir en España y venir periódicamente a México de vacaciones, uno no tiene tanta cercanía. Obviamente te enteras de cómo han crecido los niveles de violencia, de secuestro, de inseguridad, del narcotráfico, etc. Y después de 13 años de vivir en Europa, pues regreso y digo, me gustaría reencontrarme un poco con mi país, entonces hago un viaje por varios estados del sur de México. Y cuando voy a Yucatán me sorprende muchísimo, muchísimo que lo percibí como un estado que era como una especie de oasis en medio de un México tan, tan violento. Sentí mucha seguridad, aunque fue un viaje eminentemente turístico, sentí mucha seguridad, sentí a la gente muy abierta, sentí que no tenía esta cultura de violencia que es tan terrible y que permea tanto México. Y regresando yo dije, tengo que desentrañar por qué en Yucatán vive esta especie de blindaje que percibí ahí como en ningún otro estado. Entonces cuando surge la lista de los lugares en los que vamos a visitar, pues le digo a Frusto y yo quiero ir a Yucatán, porque me interesa, aparte de cubrir la historia, pues un poco entender qué es lo que pasa ahí. Y ya me manda a Yucatán y eso, entonces llego al municipio que se llama Autación, que es un pequeño municipio que está más o menos a hora y media de Mérida, y que me hizo el favor de llevarlo a una colega periodista. Cuando llego al municipio, ya llegamos casi de noche, oscurece muy temprano, y me deja en la plaza principal del municipio, que nada más es que el palacio municipal, y estaba ya como muy solitario y tal, y lo primero que veo ahí son a seis policías. Y le dije, bueno, voy a bajar, ¿no? Entonces le digo a mi compañera, bueno, ya, si quieres, ya vete. Me dice, nada más le dije, oye, me voy a quedar aquí en medio de la nada, luego tengo que caminar una hora y media por una vereda oscura hasta el albergue. Él iba sola en ese momento porque todavía no llegaba mi compañero fotógrafo, y nada más le dije, los policías aquí son seguros o no me van a hacer nada. Me dijo, tú tranquila, Carla, de verdad, aquí es un municipio muy pacífico, no va a pasar nada, está segura. Ah, bueno, entonces ya me bajé y yo con mucha tranquilidad, y ya le dije, mi amiga, ya, te puedes ir. Entonces, efectivamente llegué, me acerqué a los policías, les conté quién era yo, que venía a hacer un reportaje de pobreza, que sabía que era el municipio más pobre, y fueron muy abiertos, aunque al principio así como que se muestran como duros y tal, pero sentí mucha seguridad, efectivamente. Entonces ese fue mi primer contacto con Tansio, ¿no? Bueno, me acerqué un poco a la oficina del presidente municipal, porque es un palacio municipal, muy pequeño, muy austero, y en ese momento no estaba el presidente municipal. Me recibió su síndico, una mujer muy jovencita, y ya le dije, le expliqué a lo que venía, me dijo que al día siguiente seguramente me recibiría el presidente municipal con amabilidad, y que me daría la entrevista que quería y que me ayudaría a buscar a las personas que yo estaba buscando para hacer mi reportaje, ¿no? Entonces, efectivamente, al día siguiente ya llega mi compañero de foto, de video y de todo, y fuimos a la presidencia municipal. Efectivamente, el presidente municipal ya nos estaba esperando con un séquito enorme de gente para recibirnos, para contarnos un poco muy abierto, pues uno se da cuenta que en ese momento de que efectivamente son municipios muy, muy olvidados, porque cuando alguien va a querer entrevistarnos a que ellos cuenten su historia, pues se muestran muy contentos y muy abiertos, ¿no? Porque también yo creo que obviamente en el fondo quieren que la gente lo conozca y conozca sus historias. Entonces, se había preparado muy bien, había puesto una banderita detrás de su oficina y me dio la entrevista muy amablemente, y es cuando él me cuenta, básicamente, por qué ese municipio lleva hundido en la extrema pobreza tantos y tantos años, ¿no? Y es que no hay empresas productivas, no hay un círculo productivo que los saque de la pobreza, es decir, ellos reciben un presupuesto anual del gobierno federal que va directo al Ramo 33 y que solo lo pueden utilizar para infraestructuras. Entonces, él me decía, ¿a mí de qué me sirve que me den dinero para casas, para baños o para algunas cocinas si la gente sigue viviendo su situación de pobreza? Es decir, no hay empresas, no hay una forma de construir esos círculos productivos. El plan que él tenía o que quería aplicar un poco es como generar una crianza de colchinos o que alguien fuera a montar una pequeña fábrica o algo, ¿no? A encontrar como una manera más, pues sí, que solucionara, ¿no? De alguna manera la situación de pobreza que es el círculo y que no se resuelve dando casas, dando estufas y poniendo una cancha de basquetbol, que es lo que hace, ¿no? Me encontré con un municipio abandonado absolutamente, en donde el comedor de la Cruzada Nacional contra el hambre estaba cerrado, el único mercado que había con cinco puestos estaba cerrado, había pasado una crisis muy fuerte de la enfermedad de Chikungunya porque la anterior alcaldesa, fueron sus últimos meses de gobierno y ya no, ya dijo, no, pues ya se suspende el servicio de basura y, pues, fue el caldo de cultivo, de charcos y todo para que los mosquitos que transmiten la enfermedad picaran a todo Tatsu y acababan de superar esa crisis. Entonces, bueno, pues él me ayudó al alcalde a llegar con un auto a llegar hasta Mocté, que es donde descubro a Claudia Cancino. Mocté está más o menos a una hora y media por una vereda que va de Mérida hacia arriba, ¿no? Entonces, este, nos dice alguien, no, por aquí hay un cenote muy bonito y aquí vive una familia, una pareja ya de personas mayores, están, pues, a ver, vamos a ver si nos quieren recibir. Bajamos y efectivamente el señor se acerca a nosotros, ahí la gente es maya hablante, casi el 100%, muy poca gente habla español. Y, este, y ya, efectivamente fueron muy amables, muy cariñosos. No es un cliché decir que todos los días sonríen porque todos los días sonríen y todos los días ríen y no hay esta, y efectivamente sí se percibe que no hay esta cultura de la violencia. Entonces, cuando ella me empieza a contar Claudia Cancino su historia, venía la traductora al lado de mí, me iba traduciendo un poco y cuando yo le empiezo a preguntar cuántos hijos tenía, cómo los había tenido, etc., y veo que una traductora hace como una expresión de, oh Dios, y me quedo así, vengo, ¿qué, qué está diciendo, qué está diciendo? Entonces, ya me cuentan que Claudia Cancino tuvo sus ocho hijos, todos los tuvo en el interior de su choza, sin, obviamente, sin partera, sin anestesista, sin nada de lo que pensamos, y su esposo era el que había cortado el cordón, el cordón umbilical de los ocho hijos, ¿no? Ella y su esposo son los en medio de esa choza, sin ningún tipo de, sí, de cosas de las que estamos acostumbrados en los hospitales. Entonces, a mí, la verdad, me sorprendió muchísimo, me cautivó la interés y el carisma de esta mujer y que en realidad era como una mamá muy grande, ¿no? Entonces, este, pues, fue como una historia, y que ella lo asumía sin ningún tipo de valentía ni nada, ¿no? Vi en esta mujer muchísima dignidad y no, ella no tenía el estigma, que fue una cosa que me llamó la atención porque veo otras historias y he leído otras historias, ella no tenía el estigma de la pobreza, ¿no? No decía, sí, sí, soy muy pobre, porque al final de todo esto yo le pregunté a Claudia, pues, sí, obviamente, vivo en su cocina, muy austera, ella no tiene luz, no tiene, no tiene agua, toma agua del cenote, no tiene, sí, no tiene ni los más mínimos servicios básicos, ¿no? Cuando yo le pregunté al final de la entrevista, doña Claudia, ¿y es usted feliz? Y me contestó con una gran sonrisa que sí, que era muy feliz porque tenía un marido que la quería y porque era muy bueno su marido y porque había gente con situaciones más drásticas que ella, pues, es cuando te das cuenta, ¿no?, de la dignidad, ¿no?, de esta gente y que efectivamente, pues, es gente que vive trabajando, ¿no?, es gente de ocurrencia muy fuerte y muy valiente, ¿no? y, pues, ya, nada más, es que... Muchas gracias. Pero no quiero ser una pregunta, pero antes de hacer la pregunta, quiero decirles dos cosas. Una es que me dicen que hablo muy rápido, entonces, una disculpa, pero es que sí estoy emocionado. Gracias.